Música Música A la mundo sabe que el mundo es que naceré Música 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 A la mundo sabe que el mundo es que naceré Happy birthday, bazu, happy birthday Happy birthday, bazu, happy birthday Nenda tu shere kene nguye ndigo moka Nenda tu shere kene nguye ndigo moka Nenda kodhamba nanzo vya, happy birthday Nenda kodhamba nanzo vya, happy birthday Ala musunga wadhi, umundi kwena shere Nenda kodhamba nanzo vya, happy birthday Hala musunga wadhi, umundi kwena shere Nimbadhide ya bazu, muka ito pige shere Happy birthday, bazu, happy birthday Happy birthday, bazu, happy birthday Nenda tu shere kene nguye ndigo moka Nenda kodhamba nanzo vya, happy birthday 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 Happy birthday, happy birthday Nenda kodhamba nanzo vya, 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 happy birthday ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!